Hola que tal amigos, yo soy Juanfe Hoy vamos con la coreografía de la serie de Merlina Dato curioso para los que no lo sabían, la misma actriz que interpretó a Merlina fue la que hizo esta coreografía Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés Ponte ropa y maquillaje gótico y vamos a bailar Y comenzamos, vamos a aprendernos primero el tren de TikTok Esto comienza con este movimiento de codos y brazos hacia atrás Que de hecho lo hacemos en las dos coreografías Entonces, esto que es como súper característico de este baile Lo que tienes que pensar es que sea el codo el primero que salga Codo por delante y la mano como que se quede ahí en hacer una curvita y luego regresa Igual el codo es el que se mete, igual de lado a lado Esto sería si lo hiciera por delante Suponte que estás como tocando agua, 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 agua Pero sale el codo, 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 codo Y solamente que nos recargamos hacia atrás para darle espacio a los brazos Para que bailen por detrás, ¿sí? Entonces hacemos eso tres veces Hacemos una, hacemos dos y la tercera es un poco más lenta Porque abarca tres, cuatro Y en esa tercera vas a hacer la cabeza de Merlina hacia el lado Entonces sería uno, dos, tres, cuatro Ahora vamos con las manos Como en la serie vimos a dedos así Ok, eso es lo que tienes que hacer Entonces de lado a lado cuatro veces Y todo lo que importa en ese momento es como los ojos que pongas así súper creepy Y con la sonrisa así, sin sonrisa Todo súper inexpresivo Pero los ojos vas a mirar dedo a lado a lado Y eso le va a dar como todo el sentido Entonces esta primera parte es Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un poco más rápido Cinco, seis, siete, ocho Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Luego vamos con este paso Es como una fiesta Pero como una fiesta antigua No sé en qué año se hacía Se bailaba así Pero lo que tienes que hacer es que cada vez que subas un brazo Tu pecho sale hacia adelante Pum, 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 pa Uno y otro, uno y otro Un, dos Y en tres, cuatro vas a mirar hacia arriba Como estas revelaciones que tiene ella Que todas son súper, ve hacia arriba Entonces uno, dos de lado Y tres, cuatro Este paso es a doble tiempo Entonces contamos Un, dos, tres, cuatro Y hacia arriba Cinco, seis, siete, ocho Ok, todavía puedes darle como un poquito más de esta cadencia Y como disfrutarlo más Para que se vea como más natural Un poco más rápido Siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Para terminar nos falta este pasito De lado a lado Entonces vas a comenzar con una mano arriba Y la otra al centro Y te vas a mover a un lado Y al otro Las manos las vas a poner en esta posición Como si estuvieras tocando maracas Una, dos Una, dos Y ahora vas a hacer una sola Y manos Como que tocas Al final Y salen las manos ¿Sí? Entonces ya Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Vamos lento con todo el trueno Manos atrás Y Un, dos Tres Cuatro Cinco con ojos Seis Siete Ocho Y Un, dos De lado Tres Cuatro Cabeza arriba Cinco Seis Siete Ocho Baile Un, dos Tres Cuatro Cinco Y más Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien A tiempo de la música Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un, dos Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Y vamos ahora con la coreo como original la de la película la verdadera Vamos a comenzar con un girito súper rápido Para eso vas a dar un pasito cruzado Y ahí ya tienes el apoyo para que gires muy rápido Ahora vas a poner las manos en esta posición Y vas a hacer por arriba como revoleando una bufanda Pum, 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 pum Al mismo tiempo Uum Y cuando llegas al frente Abajo ¿Sí? Ahora de aquí vas a empezar a rascarte ¿Sí? Como si tuvieras una pequeña así tremenda Y la cara súper importante Muy de monstruo Bueno, hasta que llegas acá ¿Sí? Esa es la primera cuenta Entonces Juntas Y Tiramos súper rápido Al Un Dos Ya llegas abajo Y tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sigue el pasito de las manos En esta versión Al mismo tiempo que comienzas Vas a ir con la cabeza hacia arriba Y si te vienes Si pudiera una cámara arriba Tendrías que abrir los ojos así súper grandotes Entonces Un Dos Tres Cuatro Y vas al frente Cinco Seis Siete Ocho Como tocando el piano O bueno, estas son como en realidad las manos Tu personaje de B2 Entonces hacia arriba Un Dos Tres Cuatro Y al frente Cinco Seis Siete Ocho Sigue este pasito que ya lo vimos en el anterior Entonces vas a hacer Un Dos Tres Cuatro Lento Lento Y al cinco vas a llevar la cabeza Cinco Y más rápido los brazos Seis Siete Ocho ¿Ok? Entonces sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Más rápido Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora vamos a hacer Como si tuviera Maraquitas Y cruzas Abres Cruzas Abres Súper fácil Ocho Veces Un Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Terminaste acá Y Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Vas a continuar Tocando las maracas Para arriba Pero Con el brazo Derecho Vas a hacer Como si te Recogieras el cabello De la cara Pum Y así te incorporas Entonces sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Abajo Siete Ocho Un poco más rápido Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y ahora vamos a hacer este pasito Solamente que vas a hacer como Un poquito más de Manos en círculos acá Y vas a ir A un lado Un Dos Tres Cuatro Al otro Cinco Seis Siete Ocho Y abajo Esto es igual como que Vas con una mano Y la otra Como que junta Un Pum K Para ir abajo Y darle como más Dramatismo al asunto Entonces Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y un Llegas hasta abajo Ok Más rápido Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Vamos a ver con toda la que verás Una fotografía muy lenta Comienza con el giro Y arriba Up Y abajo Dos Te rascas Tres Cuatro Cinco Recuerda la cara Seis Siete Ocho Y empieza con las manos arriba Un Dos Tres Cuatro Mirada al frente Cinco Seis Muchos son Siete Ocho Vamos con las manos atrás Maracas Dos Tres Cuatro Cabezas Cinco Y más rápido Seis Siete Ocho Maracas cruzando y abriendo Un Dos Tres Cuatro Y una más Cinco Seis Siete Y maracas de lado a lado Un Dos Tres Cuatro La quinta Para ir abajo Y volver con el pelo Siete Ocho De lado a lado Un Dos Tres Cuatro Y al cinco Muy bien Vamos ahora un poco más rápido Cinco Seis Siete Ocho Y un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Arriba Y un Dos Tres Cuatro En frente Cinco Seis Siete Ocho Atrás Un Dos Tres Cabeza Cabeza Cinco Seis Siete Ocho Maracas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis De lado a lado Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Siete Ocho Y un Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Y Y Ocho ¿Listo para aceptar la coreografía del tiempo de la música? Vamos Y Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Siete Ocho Un Muy bien Y bueno amigos eso fue todo por este video espero que les haya gustado y sobre todo que si se hayan levantado a bailar conmigo Si fue así no se olviden de etiquetarme en sus videos que suban a instagram o a tiktok Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activan las notificaciones para que no se pierdan el contenido que subo todas las semanas Y si quieren aprender a bailar conmigo inscríbanse a mi curso virtual Ahí te enseño a bailar y hacer el split desde cero Solo entra a juanfecastro.com y empieza ahora Y bueno amigos eso fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana Les quiero mucho Bye Chau